Entonces, para poder evitar este tipo de cuestiones, se creó la aplicación Vaquita, que en un principio era exclusivamente para esto, ¿verdad? Todos se descargaban la aplicación y se hacían mediante transacciones electrónicas, mediante transferencias y demás. Ahí vamos a ver más adelante cómo se hace más o menos esto. Y, bueno, una vez que se creó la aplicación, la gente empezó a utilizar mucho y también para hacer transferencias y no solamente para las vaquitas. Entonces, se convirtió en una aplicación, vamos a decirle, más completa, en donde ya podés pagar algunas cosas como, por ejemplo, cuotas de colegio, la facultad, cuotas de la luz, de agua, también suscripciones ABC, por ejemplo. A la pucha. Parece que, no es que recaudas la plata del asado y con eso pagas tu mando. No, no, claro. No queremos que se entienda mal, por favor. No, no somos así nosotros. No, no somos así nosotros. La versatilidad de esta aplicación, de eso estamos hablando. De paso, esa era una aplicación que era exclusivamente para recaudar para el asado. Ahora se convirtió en una aplicación completa, ¿verdad? Donde podés hacer transferencias, pagar, también recargar saldo incluso. Incluso ahora tienen una tarjeta de débito, por ejemplo, que es con recarga así para poder utilizar también en cajeros y en comercios. Qué fantástico. Bueno, a ver, contanos desde cero, ¿sí? Para nosotros los que somos un poco más grandes y que, primero, no sabemos en qué tipo de teléfono vamos a bajar esta aplicación. Desde allí vamos. Para todos los teléfonos se puede descargar, no pesa mucho, importante siempre eso. No pesa casi nada, entonces se puede descargar sin dramas. Te registrás, anotás tus datos, también te pides fotos de tu cédula, como son transacciones de dinero, ¿verdad? Te pides fotos de cédula para corroborar la identidad. Te registrás con tu correo y con una contraseña y un PIM para poder realizar las transacciones, ¿verdad? Cuatro dígitos como en cualquier entidad bancaria, cualquier cosita de estas cosas. ¿Qué están todos los...? Bueno, acá están todos mis datos impresionantes. A ver, dice Brian Cáceres Verov, arroba Brian Cáceres, su número de teléfono. Dejámonos a por ahí. ¿Por qué tapaste un número de teléfono, Brian? Para que no te lluevan las llamadas. No, no, claro, claro. Viste, hay muchos admiradores a veces. No, me imagino, me imagino. La gente va a querer que organice su basado y demás ahí a taller. Bueno, a ver, después de esa parte de los datos de identificación, ¿qué tenemos acá que nos puedas ir mostrando en el paso a paso? Yo ya bajé la aplicación en mi teléfono. Ya pasé toda la parte del registro. ¿Y dónde me aparece? ¿En qué parte de este...? Te aparece el inicio, de verdad, que veíamos, en donde están todas las opciones. Arriba tenés las tres famosas rayitas, ¿verdad? Donde tenés todas las demás opciones. Y lo primero que te aparece es lo de pagar servicios, que son los servicios que puedes pagar desde la aplicación, como decíamos, puedes pagar a batería, servicios de banco, de casa electrodoméstico y también si tu suscripción da este color, por ejemplo, entre algunas cuestiones que están ahí. De tu ABC Paper, me encanta. Exactamente. Muy importante, de verdad. Esas son algunas de las opciones que tiene para poder abonar desde la aplicación. Sería como cualquier banca móvil, en este caso. De todos estos servicios que están allí suscriptos. Sí. Fantástico. ¿Qué más tenemos? Luego tiene la opción de recarga de saldo también, que podés cargar saldo desde la aplicación directamente, ya sea cualquier línea telefónica, incluso también si es que tenés Copaco. Entonces, podés pagar todo. Ahí ya están las tres rayitas donde están. Aquí dice recarga saldo y ahí ya te da la opción para poder cargar saldo también, directamente desde la aplicación. Luego está lo que es la tarjeta vaquita, que es, como decíamos, una tarjeta de débito que vos podés solicitar a la empresa mediante la aplicación. Y vos podés personalizar, podés pedir el color que quieras, por ejemplo, y con tu nombre. Y te envían a los siete días, de una manera totalmente gratuita, sin ningún costo. Esto sirve para poder, una vez que vos tenés dinero, por ejemplo, acá entre las transacciones y demás, o vas cargando vos saldo, podés retirar desde los cajeros, de cualquier cajero, o también pagar con los comercios con la tarjeta, por ejemplo. Y acá, ¿con qué red operan? Ahí vemos Red Infonet. Muy bien, qué fantástico también podemos decir. En realidad, la funcionalidad va mucho más allá de la vaquita, de la recaudatoria de los amigos. A donde ya vamos a llegar enseguida también. Sí, es que por ahí me vendiste la idea, Brian. Todavía no llegamos a la solución. Se deja siempre el postre para el final. Muy bien, me parece fantástico. Bueno, este es el inicio, como decíamos. Este es lo de la tarjeta para poder cargar. Vos podés cargar tu tarjeta de débito de tu banco, de tu trabajo, o las transferencias que te van haciendo a través del sistema CISAP, ¿verdad? Me parece fantástico desde aquí, el CIPAP ahora, a partir de la pandemia, hasta las ocho de la noche. Sí, se extendió. Funciona. Y es fantástico porque, nada, hoy todo lo hacemos a través de transferencias. Está todo interconectado, inclusive, entre bancos y cooperativas. Sí, exactamente. Las cooperativas también ya tienen sus cuentas y uno ya puede hacer este tipo de transacciones. Me encanta que CIPAP también esté dentro de esta aplicación. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Avanzamos, entonces? Sí, esta es la opción de extracción de dinero, también, como decía, a través de transferencias o a través del cajero o en efectivo. Esta es la parte para pedir dinero para el pecheo ya correspondiente y también para enviar dinero. Entonces, se puede pedir a cualquier usuario o a través de los bancos, o a través del sistema CIPAP. ¿Y cómo yo le pido a alguien? Ingresando aquí en la opción, si es que tiene un usuario con vaquita, le das aquí y ya agregas los datos de la persona a quien le vas a hacer el pecheo correspondiente. ¿Y se le debita automáticamente? ¿Él autoriza cómo? Tiene que autorizar, tiene que autorizar el pago. Vamos a llegar a esa partecita enseguida de lo de la vaquita importante. Muy bien. Y también lo de la transferencia, le llega como una notificación y ahí le realiza desde la aplicación de vaquita o desde su banca móvil. Esta es la parte de la vaquita para poder hacer con los amigos. Abrís aquí en la parte donde dice vaquitas, luego transacciones y agregás los datos que vos querés, que vos completás. Por ejemplo, si va a ser para un fútbol, para un partido de fútbol o para un partido, un asado o algo así, un encuentro, vos solamente podés incluso agregar una foto aquí en el título, por ejemplo, asado con los perros, asado con los muchachos. Aquí en la descripción pones 20.000 la cabeza, no se hagan los niños botales, una cosa así, ¿verdad? Y esa notificación le llega a todos. Luego aquí la fecha... O sea, pero paso, uno va a ser decirle a todos los muchachos bájense vaquita. Sí, exactamente. En sus teléfonos. Y a partir de ahí les va a ir llegando todo. Ahí les va llegando el pecheo correspondiente. En aquí el título, lo de la descripción, la fecha límite, hasta cuándo tienen que abonar y le va a hinchar siempre la aplicación hasta que abonen. El monto por persona que tiene que abonarse, ya sea que si es 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, vos pones ahí y la aplicación le va notificando a la persona que tiene que cumplir con su vaquita. Y miembros, le vas agregando. Ahí, por ejemplo, yo hice como un ejemplo fútbol con los muchachos, 20 la cabeza y obviamente no hice ahora porque ya no están los muchachos ahora para el pecheo en estas épocas del mes, por ejemplo. Pero... Claro, eso depende si va a ser 20.000 o 10.000, se define en qué época del mes estamos. Claro. Después del 15 hay un poquitito de esperanza, después del 30 sobre todo. La próxima semana creo que va a reventar con toda la aplicación. Sí, vamos a... Así que, señores, dejen de aprovecharse ya de nuestro querido Brian, de su buena voluntad, vamos a bajarnos este tipo de aplicaciones que nos facilitan las transacciones, los cálculos sobre todo, va a no confundirnos en ese momento de hacer las sumas y las restas. Es algo... Son operaciones básicas, pero igual en el momento en que estamos organizando no pensamos mucho en todos los números y las cuentas y menos todavía después de que ya consumimos algún tipo de vida espiritual, o sea, ya complica el trámite, aquí en esta parte, por ejemplo, las transacciones te aparecen quienes te deben todavía, quienes todavía no te giraron la vaquita para la vaquita. Y llegan los que te pidieron si es que te llegó alguna notificación, o sea, que otro amigo organizó la vaquita y te llegó la notificación, entonces me pidieron que te llegue aquí también la notificación de eso y si es que tenés algún DBHA, como se dice también. ¿Y esto? Y estos son los locales adheridos también en donde se puede tener promoción, esas cosas, o se puede pagar también con la tarjeta. Entonces, algo muy completo y hablaba con los chicos de Vaquita esta mañana, me comentaban que nació un principio de eso, para poder ayudar a organizar este tipo de eventos, pero como se empezó a utilizar más para hacer otro tipo de transferencias, y la gente se empezó a digitalizar más por el tema de la pandemia, entonces decidieron ampliar desde inicios de este año y en enero lanzaron esta nueva versión de la aplicación con todos los detalles que tiene adentro, la tarjeta personalizada incluida y todas las cosas que se pueden hacer, ya sea los pagos, las recargas y demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!